¿La Cancillería ha hecho información de mexicanos heridos por el hotel mail? ¿No ha dado información? No tenemos todavía, sí, sabemos, es muy lamentable lo que está sucediendo con este personaje que está disparando, asesinando gente. Teníamos la información hasta hoy en la mañana de que no lo habían todavía detenido. Sí se conoce ya su identidad, quién es, y esperemos que lo detengan pronto para que no sigan habiendo víctimas. Sí, la Secretaría de Relaciones está pendiente. La que nos informó hoy fue la secretaria, Alicia Bárcena, y ella está pendiente. Y vamos a seguir informando a todos sobre eso.